Contra que no la te abres de nuestra ilusión La noche de la iglesia de tu corazón Y se va como todo se va Como el agua del río se va Y se va como todo se va El tiempo que pasó en mis sueños Las horas que hay ¿Dónde estás? ¿Dónde estás corazón? Los días que salimos a mar La vista que llegaba de ese mar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás corazón? ¿Dónde fue tu cara de felicidad? ¿Dónde están los besos que supimos dar?